Música Vos que teniendo rabia, cuéntame mi historia Te tengo en todo, no te agarró más Vener a abrirse a tus surcos, girar en la logia Oliendo esa cosa, esa más verdad Darte de todo, es una bicicleta de rodas Vino a los dos, fin y que a su tira Saca mi camufa de tren, por el centro Y es una hora de muerte, de mi soledad Cuéntame una historia Música 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 Música